Si tiene ganas de ver una obra de teatro muy muy divertida, este sábado 24 a las 21.30 en el Teatro La Traviata, ubicado en General Paz 350, un elenco correntino presenta una obra que se llama Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas. Realmente, para morirse de risa, 50 pesos es el valor de la entrada y va a estar imperdible. Durante el transcurso de la semana, el padre Goyo Valenzuela de la parroquia San Juan Bautista cumplió 20 años de ordenación sacerdotal. Allí estuvimos. Sí, realmente una noche linda, muy emotiva y bueno, el cariño, el calor de la comunidad que se siente acá y de Toroje. Me estaban saludando durante el día, así que feliz, feliz. ¿Qué significan estos 20 años de ordenación sacerdotal? No, y para mí significa todo. Es 20 años de vida, de entrega, de servicio y de grandes bendiciones que Dios me fue dando y me sigue dando. No hay palabras que abarque lo que uno siente cuando uno como sacerdote se entrega lleno. No hay palabras que expliquen lo que uno vive en el corazón, un corazón lleno de alegría. ¿En qué momento descubre su vocación al Señor? Desde chiquito, en una misa. Estaba yo en una misa, en la consagración, y cuando el sacerdote elevaba a la hostia sentí eso, que fue el primer llamado. Decía, qué lindo sería ser el sacerdote. Y después como que fue creciendo ese llamado y bueno, parece que es esto lo que Dios me pide después de 20 años, ¿no? Seguramente tiene muy presente el día de la consagración, de la ordenación. Fue muy fuerte, hubo muchísima gente, fue realmente el ambiente que se vivió. Fue la primera ordenación en salir del Palmar, se hizo en el atro de la iglesia, y fue un momento muy solemne, muy lindo y muy alegre. La comunidad, todo el pueblo se abocó, todo el pueblo se preparó porque era algo histórico y lo recuerdan hasta ahora con mucha alegría. Así que sí, fue muy emotivo ese día. Ver a mi familia, a mis hermanos, a mi comunidad y gente de tantos lugares, lo tengo muy presente. ¿Cuál fue su primer destino, Padre? El primer destino fue el seminario menor, como formador del seminario menor. Estuve un año y medio más o menos y luego de ahí me mandaron a la parroquia Laguna Brava con sus 11 comunidades, 8 años. Y bueno, finales de octubre del 2004 comencé a atender la comunidad y oficialmente un 23 de febrero del 2005 vine a tomar posesión de la parroquia. Hace más de 11 años está con nosotros. Y van a ser 11 años prácticamente, 11 años que está en la comunidad. Y una hermosa comunidad, como ustedes, gente buena siempre. ¿Y compartiendo con parte de su familia que se acercó? No, también vinieron. No pudieron venir todos porque mis hermanos están en distintos lugares, distintas provincias. Pero durante el día me estaban llamando, me escribieron, dedicatoria a las redes sociales. Y bueno, pero otros sí pudieron estar mis hermanas y sobrinos. Le pido una bendición final para el público del programa. Bueno, quiero dar gracias a Dios por tus oraciones porque vos al rezar en tus oraciones estás rezando por los sacerdotes, por la iglesia. Y te pido que sigas rezando por los sacerdotes, por nosotros. Somos hombres débiles, llenos de pecados, de errores. Pero somos hombres que queremos hacer algo, queremos servir a Dios, queremos amar a Dios al prójimo. Y yo te pido que agradecemos mucho, necesitamos. No somos superhéroes ni mucho menos. Somos seres débiles con todos nuestros defectos. El que hace todo atrás de nosotros es Dios. Nosotros no hacemos nada. Y rugá para que Dios llame a tu familia a una vocación. Un religioso, una religiosa. Es una bendición muy grande, es un regalo maravilloso. Y si sos joven, chico o chica, si Dios, sentí que Dios te llama, te das cuenta porque no hay algo mejor que eso. Así que con la bendición de Jesús, buen pastor, te bendigo a vos, a tu familia, a todos los que están mirando. Y a ustedes, el equipo de producción, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.